Dora la exploradora Dora la exploradora, es una serie animada que presenta a una heroína latina de 7 años cuyas aventuras suceden en un mundo imaginario en el que atraviesa junglas, playas y selvas. La adaptación cinematográfica se rodará en Australia y desembarcará en los cines en agosto de 2019, convertido ya en todo un imán para el público hispano en Estados Unidos gracias a títulos como «No se aceptan devoluciones». Y «How to be a Latin Lover» Derbez estrenó en mayo el remake de la película «Overboard» que protagonizó junto a Ana Faris y que ha recaudado 77,4 millones de dólares en todo el mundo. Entre sus proyectos de cara al futuro destaca la película de Disney, The Nutcracker and the Four Realms, que llegará a la gran pantalla en noviembre, así como una nueva versión de la comedia francesa, The Ballet, 2006.